¡Llecho! 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 ¡Si soy de hecho, yo le echo! ¡Una olla! ¡Y ahora en el bosito de Michael! ¡Áidol! ¡Maitol! ¡El Paso! ¡El Paso! ¡Maitol! 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 Discoteca Nico Homenaje a Melody Te invitamos al gran homenaje de la ex discoteca Melody Este domingo 4 de agosto Desde las 3 de la tarde Para recordar esas experiencias inolvidables Junto a los DJ animadores de esa época Que marcó un antes y un después en nuestras vidas Estaremos regalando llaveros, cajas de cervezas Signura en efectivo, medallas, trofeos Reconocimientos y mucho más Te esperamos en discoteca Nico Avenida Tomás de Leso 221 ¡Maitol! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!